Va sacando por izquierda a Danubio, la pelota viene atrás para que Goicochea al arquero ante Sebas Rodríguez, va tirando, alarga pelota, hay falta de Aguirre Garay le puso el cuerpo, Don Benito Fernández le terminó ganando la posición se llevó la pelota y lo terminó agarrando desde atrás, tiro libre para Danubio Se va a venir la variante en Peñarol, lesionado finalmente Coelho después de despejar de zurda, se retira trotando igual va a ingresar con la 15 Jonathan Ray, fue amonestado recién el vasquito Matías Aguirre Garay en esa lucha de la vieja escuela, de estos veteranos que tienen el fútbol uruguayo entre el papelito y el vasquito, bueno por ese agarrón, amonestado el vasquito se fue recién Coelho que habla ahí con Darío, se toma como la espalda también como la asiática, como el frío, como el relator claro, escúcheme, debe tener más o menos mi edad este hombre va saliendo Goicochea, la pelota así a la mitad de la cancha va a buscar papelito, anticipó, la bajó May, May que gira entrega por un costado para Lewy, Lewy y el centro cerró Lucas Hernández, tirando la pelota afuera será otro córner para Danubio reitero relator, Peñarol no solo no mejoró, sino que Danubio le ha emparejado el partido y sacaron rápido, pelota al área, ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio, May! Sacaron rápido el tiro de esquina para papelito, durmió toda la defensa cruzó la pelota al medio, y por el segundo palo entró May para empujar la sin arquero y marcar la apertura 15 minutos y medio, pasa a ganar Danubio ¡May! Danubio 1 Peñarol 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Más allá de que Danubio había emparejado el partido, lo acababa de marcar la dormidera de la defensa de Peñarol y la vivada de Danubio para sacar rápido el córner y agarrar, es muy difícil de haber mal parado en una jugada así bueno, lo agarraron a Peñarol y el partido ahora está a favor de Danubio que ha mejorado en el segundo tiempo y lo factura rápidamente y la vivada de Danubio para que llegue Guillermo May para definir el autor del tanto el 1 a 0 lo gritó con todo el abrazo para papelito Fernández, también para el cepillo González se vienen dos variantes en el equipo de Danubio Ribahí Rodríguez y Sarmiento son los que se vienen